Bueno, práctica 5. Tejido epitelial. Epitelio simple plano está en el riñón. En la corteza renal está el simple plano. O sea, en la corteza renal está el simple plano. Y en la médula renal está el simple cúbico. Bueno, aquí que podemos ver los cospúsculos renales de las cápsulas de Bowman o glomérulos del riñón. Y estos son los conductos renales. Corteza renal. Estos son los túbulos renales. Túbulos renales. Túbulos renales. Con el epitelio simple plano. Hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este es el espacio de Bowman. Este es un glomérulo renal. Epitelio simple plano. En la hoja de la cápsula de Bowman. Epitelio simple cúbico. Médula renal. Túbulos renales. Túbulos renales. Los túbulos renales tienen el epitelio simple cúbico. La lámina de la cápsula de Bowman era el que tenía el simple plano. Túbulos renales. Epitelio simple cúbico. Luz de los túbulos. Luz de los túbulos. Esto es, creo, hematoxilina eosina. Tiene que ser. Aquí tenemos la luz. Los núcleos. Y el epitelio simple cúbico. En los túbulos renales. Epitelio simple cilíndrico. En el duodeno. Aquí tenemos el duodeno. Esta es la luz del intestino. Aquí las vellosidades. El duodeno. Esto es la mucosa. Epitelio simple cilíndrico. Esto también debe ser hematoxilina eosina. Aquí está el epitelio simple cilíndrico. Lámina propia. Y estos son linfocitos. Y aquí tenemos la chapa estriada. Por aquí fuera. Epitelio simple cilíndrico. En el duodeno. Y esto es tejido conjuntivo. Láctico laxo. Que se llama lámina propia. Vale. Aquí seguimos viendo. Chapa estriada. Velo terminal. Aquí linfocitos. Células caliciformes. Tejido conjuntivo. Lámina propia. Que es tejido conjuntivo laxo. Y aquí está el epitelio simple cilíndrico. Vale. El epitelio estratificado plano. Estratificado plano no queratinizado. Está en el esófago y en la vagina. Aquí vemos la luz del esófago. Aquí vemos la capa muscular. De la mucosa. Tejido conjuntivo. Que es submucosa. Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. Lámina propia. Vasos sanguíneos. Y tejido epitelial. Y aquí está la luz del esófago. Esto también debe de ser azul de toluidina. Creo. O sea, azul de toluidina. Hemoxilina eosina. Hemoxilina eosina. Hematoxilina eosina. Creo. Creo. Vale. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Esófago. Seguimos la luz. Células superficiales planas. Tejido conjuntivo. Vasos sanguíneos. Y tejido muscular. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Seguimos viéndolo. Células superficiales planas. Luz. Tejido conjuntivo y tejido muscular. Estratificado plano no queratinizado. La vagina. Hematoxilina. Seguimos. Estratificado plano no queratinizado. Conjuntivo y muscular. Igual que en otro. Pero más claro. Esto no sé qué colores. Debe de ser también hematoxilina eosina. Ahora. Seguimos con el epitelio estratificado plano no queratinizado. Aquí tenemos las células planas. Aquí podemos ver un islote de tejido conjuntivo en el epitelio. Vasos sanguíneos. Y esto es tejido conjuntivo. No me equivoco, ¿no? Sí. Tejido conjuntivo y más para abajo tejido muscular. Capa basal del epitelio vaginal. Esto es la capa basal. Vale. Luz del intestino. Células aplanadas del epitelio vaginal. Núcleo de las células. Y los citoplasmas están llenos de inclusiones de glucógeno. Vale. Vagina. Estratificado plano no queratinizado. No tiene queratina. Piel gruesa. Piel gruesa plano queratinizado. Aquí está. Esto es la dermis. Glándulas sudoríparas. Esto es tejido conjuntivo, fijo. Esto es tejido adiposo. Y esto es la epidermis. Con sus capas. La capa basal, la capa granulosa. Lo que sea la capa espinosa, la capa granulosa y la dermis. Y la capa córnea. El estratocórneo. Dermis, tejido conjuntivo. Epidermis, tejido epitelial. Estratocórneo, lo seguimos viendo. Y dentro de la epidermis. Plano queratinizado, que es el estratificado plano queratinizado. Creo que también es con hematoxilina e osina. Vasos sanguíneos. Estrato basal. Estrato granuloso. O sea, espinoso. Estrato granuloso y estrato córneo. Estrato basal. Seguimos con el estrato basal, donde están los gránulos de melanina. Estrato espinoso. Estrato granuloso y estrato córneo. Plano no queratinizado. O sea, estratificado plano queratinizado. Seguimos. Estrato espinoso. Espinas de los desmosomas. Espinas, que son los desmosomas, que son las uniones, que unen las células, que tienen muchos desmosomas en el estrato espinoso. Y aquí está la célula con el núcleo. Epitelio pseudoestratificado. El pseudoestratificado está el cilíndrico ciliado en la tráquea y el cilíndrico estereociliado en el epididimo. Cilíndrico ciliado. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esto es la tráquea. Esto es el tejido cartilaginoso. Tejido conjuntivo. Este es el tejido epitelial. Pseudoestratificado ciliado. Aquí lo tenemos, tejido epitelial, pseudoestratificado ciliado. Cartilaginoso, que lo vamos a ver después, y conjuntivo. Aquí glándulas traqueales. Aquí vemos los cilios en la tráquea, que es tejido pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí vemos el tejido conjuntivo, que es la lámina propia. Tejido conjuntivo laxo. Tiene abundancia de células y pocas fibras de colágeno. Y aquí vemos las glándulas traqueales. Y aquí ya es tejido cartilaginoso, con los condroblastos y los condrocitos. Vale, epididimo. Creo que también, esto no sé con qué tensión es. Creo que también con hematoxilina eosina. No lo sé. Epididimo, que es el pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Aquí vemos el conducto del epididimo. Aquí vemos el conducto del epididimo, lleno de espermatozoides, la luz, y el epitelio, que es pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Y aquí separa a cada conducto tejido conjuntivo. Vale, aquí los vemos, los estereocilios, las células del pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios y la luz con los espermatozoides. Epididimo, repito, aquí están otra vez, luz con los espermatozoides y epididimo. O sea, conducto, espitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Vale, y epitelio de transición. Este está en la vejiga, o uroepitelio, o urotelio. Aquí lo tenemos. Tejido muscular, luz de la vejiga, de los conductos cálices renales, me parece, bueno, no lo sé. Vejiga, epitelio de transición, o uroepitelio, aquí lo tenemos, el uroepitelio, tejido conjuntivo y tejido muscular. Uroepitelio, aquí tenemos más uroepitelio, células superficiales en sombrilla, células intermedias del uroepitelio, porque tiene más, es estratificado. Tejido conjuntivo, tejido muscular. Aquí, células en sombrilla, esto no sé con qué tinciones es. Y la anterior creo que es con hematoxilina e osina. Pero esto no sé, esto debe de ser con azul de taulidina o de metileno, no sé. Aquí vemos las células en sombrilla. En la capa superficial, una célula con dos núcleos, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, tejido muscular.